Amados hijos míos, en este momento crucial, os hablo con la solemnidad de quien conoce vuestro destino y desea lo mejor para vosotros. Prestad atención, pues lo que tengo que decir es un llamado urgente que resonará en el núcleo mismo de vuestra existencia. Hoy, os entrego el último aviso, la última llamada para despertar del letargo en el que os encontráis. El enemigo de vuestras almas, el diablo, busca deteneros, arrastraros hacia la oscuridad y manteneros alejados de la verdad y el amor divino. Mirad a vuestro alrededor y ved como las fuerzas del mal se infiltran en vuestro mundo, sembrando el caos, la división y el odio. El diablo susurra en vuestras mentes, tratando de desviaros del camino de la rectitud y la salvación. Pero hoy, en este momento crucial, os llamo a tomar una decisión trascendental. No os dejéis engañar por las tentaciones efímeras y las promesas vacías del diablo. Es hora de resistir, de plantar firmemente vuestros pies en la senda de la verdad y la justicia. No permitáis que el miedo o la apatía os paralicen, sino que elevad vuestras voces y vuestros corazones en defensa de lo que es correcto y sagrado. Hijos míos, el tiempo apremia y el destino de vuestras almas está en juego. Escuchad el llamado de vuestro Creador, que os ama incondicionalmente y desea vuestra redención. Enfrentad al diablo con valentía y determinación, sabiendo que tenéis el poder divino dentro de vosotros. No hay mayor fuerza que el amor y la luz que emana de mí. Confiad en vuestra capacidad de resistir las garras del mal y de propagar el bien en cada rincón de vuestro mundo. Cada acto de bondad, cada palabra de compasión y cada gesto de perdón son armas poderosas contra las tinieblas. Hoy, en esta última llamada, os insto a que os levantéis como guerreros espirituales, dispuestos a luchar por vuestra alma y por el bienestar de aquellos que amáis. No os rindáis ante las adversidades, sino que enfrentarlas con fe y determinación, sabiendo que tenéis mi amor y protección inquebrantables. El diablo puede intentar deteneros, pero en vuestras manos y en vuestro corazón está el poder de resistir y prevalecer. Sed la luz que ilumina las sombras, la voz que proclama la verdad y el amor que sana las heridas del mundo. Escuchad este último aviso y tomad vuestra decisión con sabiduría. No permitáis que el diablo se apodere de vuestra vida y os aparte de vuestro propósito divino. Abrazad vuestra esencia divina y vivid con valentía y convicción. Que mi amor y mi luz os guíen en este camino hacia la victoria sobre las fuerzas del mal. Escuchad el llamado y sed los portadores de la esperanza y la redención en un mundo que tanto lo necesita.